aquí es donde más me duele si me duele y cuando me presiono aquí siento hasta aquí no pero ya va a estar mejor yo soy Juan Franco y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal bueno gente miren que este video se llama no se como lo voy a poner me sobaron no se como pero es que miren pues yo juego en un equipo de fútbol entonces hace como dos meses fue eso que me golpearon más ha comenzado el mes pasado fue en el tercer partido que me golpearon no se como me llegaron a marcar de atrás pero me pegaron aquí o sea en contra de como se dobla entonces quizás en ese movimiento brusco no se me duele desde entonces y me duele aquí ayer la alien se puso a sobarme pero se necesita quizás que se le haga fuerza para que los tendones se estiren y usted me decía no hay ni muy duro me estas haciendo y ahorita va a llorar es que me dolía gente me dolía pero ahorita tía Tina miren que me va a sobar y dice que voy a llorar así que no se va de bueno ahorita vamos no pero aquí es donde más me duele si me duele y cuando me presiono aquí siento hasta aquí hasta la palma de la mano bien raro que conmigo no se dejó él me dijo que vio muy fuerte le hacía te truenan los dedos es que hasta pando se te mira aún o ya espando te espando pero mira ella no me ha hecho donde me duele me duele y ya mucho tiempo pero yo te dije que te fueras a sobar los tiene como encogido miren yo estoy comiendo granadilla me duele me duele me duele 3 a 0 ay ahí es donde me duele ay 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 yo estiro la otra mano porque le estiro yo no se ay no pero es que todo me duele hasta los dedos ay gente nunca me había visto sufrir así o no lloro porque soy hombre ay y me toco los huevitos pero nunca ya me estás alineando el ánimo asiento no quiero ver mírame ya anda rojo los ojos no mentira mira rojo lo anda si me mira rojo aquí y atina puede si ya puede puede ya te sobra de la empacho me sobra ah puede sobra de la empacho yo siento que tengo empacho también si tiene bastante tengo son las pelotas pero es empacho viejo o sea no importa se me sacan que esté peludo ya de llamo dice que si los empachos dice que empacho viejo ni come casi la gente le repugna la comida pero este hombre sí come o también a veces dicen que le agarra bastante hambre también también y comerlo así sí así soy yo el Kevin de camisa argentina yo también ando la camisa de argentina para que vea pues ahí anda te gusta verme sufrir pero va a poder jugar pelota ya con todo después después de tu turno todo cuando te ve vaya la tía tina una vez a mí me sobró miren que yo y se curó en el nombre de Dios ya van a ver yo pensé que ya van a manejar mejor mañana yo no sabía que no me recordaba que la tía tina podía sobrar te dijimos aquel día pero yo pensé que este dolor me iba a pasar pero ya va como un mes y medio si usted no se so los cordones tan incogidos cabal ahí van a dar eso porque cuando hacía presión así para abajo me dolía bastante acuerdese mañana en el nombre de Dios para amanecer bien como no es y si no mañana me sobra no, una tiene ya tiene poder acuérdese por si que se ha destrabado de aquí mismo tengo hijillos también si ya lo saqué ya con la sobada pero pero le empacho una panza se tiene que sogar y se le hace duro aquí en estos pasillos aquí así en las miradas aquí no es porque tiene las tripas es a un lado y cuando uno le sobra es de estas va a salir o sea es que tiene si estoy empachado se hace ruido y si no no se va a salir el empacho le sale todo es como una buena sobada si yo le digo que como dos meses le habría coincido eso ya me habrán dicho o un mes y medio pero es que yo yo pensé que que me iba a salir rápido oye hijo si los cordones estos tienen cogido como le van a salir rápido si mira mi bracito como va a estar sobando si mira mi bracito seco gente ya mira que se no no es brazo seco no y cuesta agarrar si que es bien grueso de verdad a quien sobe otro adicto de un empacho no comía nadita la esposa de Marcela no hambre a medio día estaba antes estaba pidiendo la comida bueno va como se quitan esas cosas vaya a ver ya ni se le siente y ya no te duele por bueno ya casi no porque veo que ya ya casi no me duele no así que no le va a dolar aquí me dolía cuando me presionabas ay que rico ya no te duele o que ya se le ya se le se me necesito una buena sobada que llores no ya ya estuvo fíjate que ya no le duele si le duele pero un poquito dice si cabal aquí se me mire hinchado beba yo no te hago fuerte y vos conmigo si conmigo si no le hace fuerte aquí tenemos cabal si mira cabal en el nombre de Dios mira esto no no tenga usted mañana a manejar sanito por la gloria de Cristo y usted me va a decir mañana tía tía me cayó bien me cayó bien la sobada pero el que hace la obra es Dios no sinceramente nosotros los ocupamos usamos instrumentos mesas no de la yo lo subía también tenías ahí algo es que sí yo me ¿sabes la mano? ajá jugando los colapses ¿sabes quién va? aquí mira estos cordones están todavía encogidos y cuando uno se sube viera yo me hago caídas que yo misma me subo rapidito ¿qué es eso? una vez que hayamos con el pie así yo siento que sobarse uno solo cuesta más ¿verdad? pues cuesta que otro lo que voy no ¿qué? ¿qué? no me tengo que mojar las manos ni yo no no usted está bien más tarde usted no yo porque yo estoy haciendo la fuerza para sobarlo entonces toquen las manos me calientan se calientan por eso tienes razón tía 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 hasta los dedos si todos son los nervios vienen hasta aquí yo comiendo maracuyá usted hombre no deja de comer no deja de comer que coma sufriendo pero comiendo si tengo hijillos aquí tengo aquí también de una diamante para los frídez yo no toco la chibola eso ya ya está aquí 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 la chibola próximamente me voy a sobar de empacho es que a veces también me agarra el dolor de estómago vaya tómese mañana o un poco más tarde bueno yo estaba a comer mañana en ayunas tómese una alta celsa y una chibola simple de esas de esas que son y que se venga a sobar si que se venga a sobar esa toma que no es después de la sobar como no vaya si que se vengan ayunas ya bañadito porque ya no se va a poder bañar bañamos a las 6 de la mañana yo que a las 5 me baño me da frío aquella mano tenía más aquí casi no tiene pero para sobar si es que quizás fue por el golpe que se me vayan a las chibolas también no pero si ese yo quedé chibolitas chibolitas y esas chibolas no se no se deshagan esas le van haciendo más infecciones y más infecciones ajá a modo que le va a dar la mano así hinchada y después ya no va a tener de la misma chibola después cuesta más cojones que va a pitando vaya que no tenía chibola casi vaya es cierto me dijeron el señor tiene fuerza en las manos para sobar se siente bien rico que lo soba en la boca hay que rico siento la mano es terapeuta ahorita sacale todo el estrés a este hombre ay mira aprende dale clave no le puedes dar clase a esta muchachita bien no esos vatos lo quieren que pase no huele bien gordo bien gordo te digo mira no empacadito pues pero no te vas viejo se hay gente que se le puede doblar y a mí no no hombre estoy bien gorda ay no ya te sentís como nuevo de la mano si ya estoy bien gordo esta es un masaje express expresado ah no vine ¿qué? no pero un favor se le deja toda la gente y es como no le hago caso ven a usted te no le haga caso decí para pronunciar así sobando para que no deje aquí ven ya va a estar bueno porque esto se me fue así mucho mucho me estresa esta Aileen de verdad que ella es la que me estresa hay muchos dolores de cabeza ay que barra para Aileen vaya mijo ponme la camisa que ya está como nuevo las cadillas me faltan las cadillas quien te estresa joran mentiroso vos mi amor vos me estresas y Aime pero antes mire fíjese que yo a mí me han golpeado bastante venga tócame aquí aquí tengo un hoyito que barbaridad aquí tengo otro pero allí al apretarme duro me duele mire y aquí que le pasó ayer me reyó el cabrón así lo botó golpeado pero mire y este hoy se puede deshacer no él no pero con la crema le va a componer pero y qué y qué pasa con ese hoyo por qué se hizo así por el golpe es que aquí me golpearon ve aquí está no yo rápido rápido reseca y no puede gente aquí aquí la puede sobar y qué bueno cuando uno está todo estresado ya lo vienes para uno sí si bien dijeros de quiten en el nombre de dios si confías en dios hay muy 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 poquito naturales me lo puedo cortar caballero un caballo caballero me duele allí que me duele el cordón con un tracito subárselo yo puedo jugar también ahí me pegaron un día todo golpeado no pero ya va a estar mejor de esta que le pasó él se deja que lo golpeen todo es que no se deje hombre de él es un par de más crema la tía sin hora uy si me duele quizás me duele tenga paciencia aguante que ya está que hayan de juego no me quieren ay pero regala el otro no se me vaya no se me vaya si que mira a ver si mide todo esto o la forma tan extraña de sus pies al parecer se baña bien y ya que vuelve a chorrar no hay otro vaya vaya este pie no vale más este es que tiene el golpe quiere ir y llora es que cuando me lo presiona como que está abierto el pie cuando me lo juntas si ve ah pues si es que aquí así aquí oye 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 eso si me dolió más pero ya está bueno aquí como safari el dedito me duele chiquito vaya vayas tú no llora ya que ya está grande mira la tía no puede aprendiste porque dentro de una semana o que hay algunos que vos me hagas yo voy a hacer el video ahí lo esperan en mi canal la Aileen no va a hacer no va a hacer masaje así de la espalda lo hace la Aileen miren la cara que hace la Aileen miren la cara miren la cara miren la cara que hace la Aileen hacerle mi masaje de la espalda lo va a hacer bueno gente ya me subió tía Tina miren fíjense que de verdad tenía más de un mes de andar con este dolor y yo no me había sobado o sea porque pensé que era un golpe nada más y se me iba a quitar el dolor pero nunca se me quitó y hoy se dio la oportunidad de que tía Tina me sobara y me sobó así que gracias a la tía Tina le dimos ahí las gracias me dolió bueno al principio me comenzó doliando ya después pasó un lapso y ya no me dolía es que no me duele o sea no me dolía que yo anduviera así normal pero si yo hacía alguna fuerza si ya me dolía por eso eran los tendones así que ese fue el video de ahora gente espero les haya gustado ver como sufría yo al principio si verdad sentía yo que me dolía bastante así que nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.